¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a resolver divisiones con dos cifras en el divisor. Tenemos 493 entre 17 y empezamos con este ejercicio. Como tenemos dos cifras en el divisor, vamos a tomar las primeras dos cifras del dividendo y miramos cuántas veces entra el 17 en el 49. ¿Cuántas veces entra el 17 en el 49? En este caso entran dos veces. Yo sé que entran únicamente dos veces. ¿Pero qué pasa si en vez del 2 nosotros ponemos un número más grande del que debiera ser? Por ejemplo, que no estamos seguros y ponemos un 3. Lo que nos toca es multiplicar 17 por este número, o sea 17 por 3. Y empezamos por las unidades. 7 por 3 es 21. Pongo el 1 y llevo 2. Ahora multiplico 1 por 3, me da 3. Más 2 que llevo son 5. Al finalizar la multiplicación, debo de restar. Y aquí nos damos cuenta del problema, ya que a 49 no le puedo restar 51. ¿Esto qué quiere decir? Que este número no es el correcto y hay que utilizar uno más pequeño. ¿Pero qué pasa si nosotros utilizamos uno demasiado pequeño? Por ejemplo, en vez de 3 ponemos un 1. Hagamos la prueba. 17 por 1. Empezamos con el 7. 7 por 1 es 7. 1 por 1 es 1. Restamos. Ahora nos toca restar. Y aquí sí se puede restar. 9 menos 7 es 2. 4 menos 1 es 3. Pero el resultado de la resta es mayor al divisor. Y aquí tenemos el problema. Ya que cuando restamos, el resultado tiene que ser menor a 17 en este ejercicio. O menor al divisor que tengamos en la división. Entonces, tengo que utilizar un número más grande. Si no es el 1 ni el 3, claro, deberá ser el 2. Cuando no están seguros ustedes, pueden intentar con números. Y según el resultado de la multiplicación, si se puede restar o no se puede restar, ustedes van bien. Ustedes pueden intentar con varios números si no están seguros, pero la cosa es que encuentren el número adecuado. Por ejemplo, en este caso es el 2. 17 por 2. Empiezo con el 7. 7 por 2 es 14. Llevo 1. 1 por 2 es 1. 1 por 2 es 2. Más 1 que llevo son 3. Restamos. 9 menos 4 me da 5. 4 menos 3 es 1. Y de esta manera, me doy cuenta que sí pude restar y que el resultado de la resta es menor a 17. Por lo tanto, estamos muy bien. Ahora bajo el siguiente número, que es el 3. ¿Cuántas veces entra el 17 en el 153? Pues entra 9 veces. Así que aquí arriba pongo el 9. Multiplicamos ahora 17 por 9. Empiezo con el 7. 7 por 9 es 63. Pongo el 3 y llevo 6. Ahora multiplico. 1 por 9 me da 9. Más 6 que llevo es 15. Coloco el 15. Ahora resto. 3 menos 3 es 0. 5 menos 5 es 0. Y 1 menos 1 es 0. En este caso, me doy cuenta que ya terminé con la división. Porque no hay números que bajar. Y cómo continuar dividiendo. Además, me doy cuenta que en la parte de abajo me han quedado solo ceros. Esto quiere decir que no hay residuo o sobrante. Lo cual implica que la división es una división exacta. 493 entre 17 es igual a 29. La división es una división exacta ya que no tiene residuo. Veamos ahora un segundo ejemplo. Tomamos el 52 y miramos cuántas veces entra en el 43. Que son las primeras dos cifras del dividendo. Pero me doy cuenta que el 52 en el 43 no entra. Ya que el 43 es más pequeño. ¿Y qué hacemos en este caso? Pues tomamos 3 números en vez de 2. ¿Cuántas veces entra el 52? En el 431. Entra 8 veces. Arriba del 1, que es el último número que estoy utilizando. Voy a colocar el 8. Ahora multiplico 52 por 8. 2 por 8 me da 16. Coloco el 6 y llevo 1. Multiplico ahora 5 por 8 es 40. 40 más 1 que llevo, 41. 41, coloco aquí 41. Resto y ahora me toca restar 1 menos 6. No se puede. Así que presta. 11 menos 6 me da 5. El 3 ahora vale 2. Porque le he prestado 1 a este número que tengo aquí. Por lo tanto ahora vale 2. 2 menos 1 es 1. Y 4 menos 4 es 0. Vean que el resultado de la resta es menor a 52. Por lo tanto vamos bien en esta parte del ejercicio. Continuamos bajando el 6. Bajamos el 6 y volvemos a repetir el proceso. ¿Cuántas veces entra el 52? En el 156. Y aquí entra 3 veces. Así que pongo el 3 de este lado. Y ahora multiplico. 52 por 3. Empiezo por el 2. 2 por 3 es igual a 6. 5 por 3 es igual a 15. Colocamos el 15 de este lado. Restamos. 6 menos 6 es 0. 5 menos 5 es 0. Y 1 menos 1 es 0. De nuevo he tenido residuo 0. Esto implica que la división es exacta. Y 4316 entre 52 es 83. De esta manera bastante sencilla. Tengo resuelto ya los dos ejercicios de división. Si este video les ha sido de utilidad. Les invito a suscribirse. Y a dejar sus dudas en los comentarios.